que tenemos nuestra parte de la galería virtual durante toda esta muestra nosotros estamos proyectando todas las obras de nuestros artistas entonces en esta sala podemos ver lo que es visual que está digitalizado y que se está viendo en las redes todos nuestros artistas que nos han enviado las obras y que confían en nosotros y que les gusta como nos fundimos y que siguen siempre las ganas que tenemos de hacernos llegar al público y que el público se encuentre en cada paso con el arte o con los artistas seguimos insistiendo que muchas veces a las galerías el público no llega y que está muy bueno poder pasar por un restaurante por el lobby de un hotel por un espacio cotidiano dentro de un barrio para ver el arte que a veces uno no le dedica tanto tiempo así que esta galería virtual se está viendo en las redes desde ayer durante 10 días lo mismo que tenemos aquí en nuestra galería que los invitamos a todos solicitando un turno para que puedan venir y la obra también La leyenda Gracias.